¿Qué es el cambio climático y cómo nos afecta? Veamos de qué se trata esta noticia con la Dirección de Ambiente y Espacio Público de Zipaquirá. Bueno, pues en la medida en que hemos hecho la invitación la gente ha llegado, sin embargo es necesario que sigan participando de estos espacios, que son muy importantes porque la toma de decisiones al respecto nos afecta a todos y pues el cambio climático está aquí y es necesario que todos conozcamos al respecto. La importancia de dictar esta charla no sólo a las personas adultas, sino también a los jóvenes, ustedes han venido realizando también charlas en los diferentes colegios de la ciudad, ¿cómo ha visto la participación por los jóvenes y la receptividad por parte de los mismos? Bueno, hemos trabajado con varios colegios, con todos los de la zona rural, con el colegio de Río Frío, el colegio de La Granja, con el colegio de San Jorge y pues hasta ahora hemos venido trabajando con los grados décimo y once. En el casco urbano pues hemos trabajado con el colegio La Salle, también con grados décimo y once y pues hasta ahora los jóvenes han sido muy perceptivos al tema, pues ellos saben que de hecho ellos son los que van a enfrentar pues más directamente los efectos del cambio climático, entonces hemos hecho un buen trabajo con ellos. Bueno Ingeniera, ya para terminar, recordemos la invitación para este próximo 29 de julio para que participen en estas actividades. Sí, cordialmente invitados, reitero la invitación a este encuentro ciudadano en donde su participación y su opinión es muy importante, no perdamos esta oportunidad de participar y de pues presentar nuestras opiniones frente al cambio climático y cómo podemos empezar a adaptarnos. Recordemos la hora y el lugar también para que la gente ya llegue. Es a las 8 de la mañana en el Salón de Alcaldes de la Casa de Gobierno aquí en la Alcaldía de Zipaquira.